Bienvenidos a la escuela Francis Collins. La confesión de fe, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 1.7. Seguramente ya recordaste todo, ya te lo has memorizado. Ahora sí, por favor, quiero que ustedes me acompañen a ver el siguiente video, que es el video de introducción. No tenemos más vino. Hablemos conmigo. Tu madre viene a hablar contigo. No tienen más vino. Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora. Todo lo que os diga que hagáis, ve y hazlo. Juntad las tinajas y llenadlas. ¿Llenarlas? Con agua. Llévalo al maestresala de la boda. Esta es la primera fiesta a la que he ido. En la que el mejor vino, se guardó para el final. Bien jóvenes, qué bonito video, ¿verdad? Dice, los adjetivos, sí, de esta clase, ¿cuáles son? Conocer el poder milagroso de Jesús, vas a entender que Jesús está en los pequeños detalles de nuestra vida. Y confiar a Dios cada necesidad nuestra, por pequeña que sea. ¿Ya jóvenes? Entonces, vamos a ver. Dice, Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? Y los milagros eran señales para mostrar que Jesús es realmente el Hijo de Dios. ¿Sí, chicos? Ya está. Y nuestro tema es el primer milagro de Jesús. O sea, si bien hizo muchos milagros, ¿cuál fue su primer milagro? Este, ¿no? Convertir el agua en vino. Ahora dice, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Cana de Galilea. Todos, ¿no? Ahí estaba María, todos, porque eran sus parientes, ¿no? Ahí estaba también la madre de Jesús. Todos vestían con ropajes de boda, ¿no? Lo más elegante es posible. El banquete era presidido por la maestra Sala, quien estaba pendiente de distribuir la comida y bebida y que no faltase nada. Había mucha alegría en este ambiente, ¿ya? Uy, pero ya estaba esperando que no falte nada porque cuando algo faltaba, y sobre todo si faltaba vino en la boda, la pareja quedaba recontra mal. ¿Sí? Mira, aquí la cita bíblica para aprender es la siguiente, ¿no? Haced todo lo que os dijere, ¿sí? ¿Te acuerdas hace rato que hemos visto el video que, ¿quién dijo eso? María, ¿no? Haced todo lo que él dijere. Y esta es la confianza que tenemos en él, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿ya? Entonces, escuchan, o sea, tú tienes que tener confianza de que cualquier cosa así sea pequeñita. Porque tú tal vez dirás, ay, yo necesito un poquito de dinero para ir al retiro. Pero no creo que Dios esté pendiente de esto, ¿no? Dios está pendiente hasta de eso, ¿sí? Cualquier cosa, por más pequeñita que sea. Pero que esté conforme a su voluntad, ¿ya? Pues, sí, ay, cómo me gustaría que mi compañero se rompa la cabeza. Tanto me molesta que ya. Quiero que se se rompa la cabeza. No, eso no es conforme a su voluntad. Entonces, eso Dios no te va a cumplir, pues, ¿no? Este milagrito. No, jamás. ¿Ya? Tiene que ser de acuerdo a su promesa. Ahora, escúchame. Había en ese entonces, ¿no? Costumbres, ¿no? En los tiempos bíblicos, ¿cuáles eran, no? Antes de casarte, ¿sí? Había dos fiestas, ¿no? Primero, dos fiestas. Primero, la fiesta era de los desposorios. Donde el novio venía, ¿no? Ande la novia y le decía, ¿sabes qué? Yo te doy la promesa de que voy a regresar por ti y me voy a casar contigo. ¿Ya? Esta era la primera fiesta, ¿no? De los desposorios. O sea, como que la fiesta de compromiso. Y después teníamos ya el matrimonio. Y aquí es donde ellos asistieron, ¿no? A una boda de Cana. ¿Sí? Ahí asistió Jesús, como les dije, con su mamá, con sus discípulos. Todos estaban ahí vestidos muy elegantes. Y María era familiar de las personas que se estaban casando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban ahí todos, ¿sí? Y de pronto le dicen, ¿sabes qué, María? Falta vino. Y María le decía, ¿qué hacemos ahora? Entonces, ¿va a donde Jesús? Porque ella tenía confianza. Ella sabía, ¿no? Que Jesús era hijo de Dios. Le dijo, Jesús, ¿no? Falta vino. Y Jesús, ¿qué le respondió? Todavía no es mi tiempo. Porque todavía no era su tiempo hacer mirar. Pero ella le dijo, ¿cómo es que se quedó mirándole? Y Jesús supo, ¿no? Hace ese algo mínimo, ¿no? Para ella, porque la parte de su familia quedaba muy mal. Entonces, Jesús le dijo, corre, ¿no? A uno de ellos. Y ella, ¿qué dijo primero antes de eso? Sí, antes de que me olvide. Les dijo, ve y haz lo que Él dice. O sea, veas todo lo que Él dice. ¿Me entiendes? Nosotros debemos de obedecer a Jesús. Ya, eso también es una reflexión de este tema. Tienes que obedecer a Jesús. Por eso es que dice, ¿no? Ve y haz lo que Él dice. Ya, entonces, van. Sí, va. ¿Y qué le dice? Que le indica a Él que llene todas las tinajas de agua. Y ahí cuando, de pronto, venga otra vez. Las tinajas están llenas de vino. Y le da, ¿no? De tomar, ¿no? A uno de los invitados especiales. Y el invitado especial le dice, Esta es la primera fiesta donde han servido el mejor vino al final. Porque lo que hace Dios también. O sea, siempre lo que va a hacer Jesús es lo mejor. No va a ser cosas así. Bueno, ya, pues ya, ¿no? Lo voy a hacer por hacer. No. Jesús hace las cosas. Las mejores cosas. Igual tú deberías de también pensar, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer tu tarea, no hagas pues cualquier tarea. Haz la mejor tarea. ¿Entiendes? Dedícate, esfuérzate al realizar tu tarea. No, ay ya, es para marcar esta tarea. Marco por marcar. No. Esfuérzate, ¿sí? Hazlo mejor. Igual que hizo Jesús. Ahora, aquí hay algunas cosas, ¿no? Que te pueden cuestionar. Por ejemplo, te pueden decir, Mira, pero Jesús hizo vino. Entonces, no estás mal tomar vino. Pero escúchame, Jesús hizo el vino. Más no dijo, tomen el vino. ¿Entiendes? Porque en la Biblia también dice, o sea, que todo te es lícito. O sea, tú podrías hacer todo, ¿ya? Pero tú tienes que recordar que muchas cosas no te convienen. ¿Sí? Ahora, entonces acá también tenemos algunas frases, ¿no? Aún no ha llegado mi hora, ¿no? Dije, hace todo lo que Él os diga. Obedecer a Jesús. Entonces, ¿cuál es la reflexión de este tema? Nuestro Señor tiene poder, como demostró en Canaá, para transformar unas sustancias en otras. ¿Sí? ¿No? También, ¿se acuerdan? En Moisés se transformó el agua en sangre, ¿verdad? De un simple líquido, como es el agua, pudo sacar un buen vino. El mejor vino, ¿ya? Producto que necesita uva prensada y bastante tiempo para fermentarse y transformarse en vino. O sea, mía. Y para Él fue como que llena de agua, ¿no? Llena de agua y ya está. La madre de Jesús puso en conocimiento de su Hijo un problema real. Nosotros, como hijos de Dios, también debemos interceder delante de Dios por las necesidades de los demás, esperando la respuesta soberana de Dios. Es decir, que Dios actúe conforme a su soberana voluntad y no la nuestra. Nosotros cumplimos nuestra parte cuando le pedimos a Dios algo para nosotros o los demás. El Señor puede y quiere atender todas las necesidades del ser humano, ¿ya? Mira, si tú tienes problemas, no tienes alimento en casa, Él va a estar ahí, ¿ya? Tú necesitas de comida, tienes sed de bebida, de salud física y no solo eso, de salud espiritual. O sea, Dios te puede ayudar en todo ámbito de tu vida. No, esto no creo que Dios me pueda ayudar. Ya te dije. Todo conforme a su voluntad. Recuérdalo. En este caso, el vino no era imprescindible. Ya habían bebido bastante, pero Jesús quiso salvar al novio de la vergüenza de quedar como un tacaño ante sus invitados. Como te dije, no iban a quedar muy mal. Pero especialmente al maestro Sala, ¿no? Que era el responsable de haber calculado mal, porque calculó mal el vino. Ya jóvenes, entonces, por favor, recuerda, reflexiona en este tema. Dios te puede ayudar en todo. Hasta en lo más pequeñito que tú creas. Tú dirías, no, esto no. Jesús no va a estar interesado en esto, no. Jesús está interesado en ti y en cada detalle, en cada problema que tienes. Ya. Hasta en tu... Quiero ser un mejor alumno, pero no creo que Jesús esté interesado en que sea un mejor alumno. No, en realidad, sí. Jesús está interesado también en eso. ¿Cuál es tu tarea, entonces? Lo que tienes que hacer, vas a leer la guía de formación cristiana y ¿qué vas a hacer? Vas a resolverla. ¿Ya? Vas a resolver las actividades del tema. Escúchame, esta vez no te van a enviar, ¿ya? En PDF el libro, porque tú tienes que adquirirlo en el colegio. No está muy caro. ¿Ya? Entonces, tú puedes ir al colegio y adquirir tu guía. No te olvides. No te vamos a enviar en PDF, por favor. Recuérdame. Corre, acércate al colegio y va a ser también más sencillo para ti resolver la tarea. ¿Ya? Y vas a hacer dos reflexiones personales del tema. Para mí, esta tarea, ya aquí nomás tú ya tienes casi siete puntos en las dos reflexiones personales, porque yo veo que tanto has aprendido del tema. ¿Entiendes? Así es que haz tus reflexiones a conciencia. ¿Qué pasa? Muchos de ustedes me envían la tarea, pero no me envían las reflexiones. Y yo les tengo que haber decidido, ¿no? A veces les digo, te faltan las reflexiones. Pero si tú ya me envías después de que me enviaste la tarea, ya también tú tienes menos nota. ¿Entendiste? Entonces, envíame todo, por favor. ¿Ya? Como Jesús, ¿no? Sé cómo Jesús hace lo mejor. Tú también sé cómo Jesús tienes que hacer la mejor tarea. ¿Ya? Pintar. Ah, no los detalles, ¿no? Pintar en tu cuaderno, hacer el mejor título, la mejor letra, esforzarte. ¿Sí, jóvenes? Entonces, hemos aprendido un muy bonito tema el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Dios los bendiga a todos los chicos. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.